Enfrenta a Denis de Italia, un duelo espectacular sin lugar a dudas. Buenas noches México, Gamulla, arriba! ¡Adiós! ¡Adiós! Un segundo más de vida para darte, y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte, y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo... ¡Adiós te pido! Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón. Duró los días, ¡Adiós te pido! Y si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea de vos. ¡Adiós! ¡Adiós te pido! Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón. ¡Arriba! ¡Adiós te pido! Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón. Todos los días, ¡Oh! ¡Adiós te pido! fue la presentación de Johnny de Venezuela Esmeralda bailó que bonita se ve Esmeralda adiós que le tiene que pedir adiós Johnny adiós para siempre le tiene que pedir para siempre aquí está Johnny Johnny le presento tranquilo párese suegro impóngase por presencia suegro encantado señor Mantero de verdad quiero pedirle disculpas si en algún momento usted se sintió ofendido quiero decirle que me siento profundamente atraído por su hija pero estoy de acuerdo en una sola cosa aquí vinimos a trabajar por los sueños a trabajar por nosotros a concentrarlos a lo que vinimos a hacer que es cantar que es llegar lejos y pues yo creo que el amor no sabe de reality como dice un amigo por acá y no se preocupe que está en buenas manos y yo lo voy a cuidar muchísimo ¿verdad? bed dedícate a